... Mirá, es fabuloso, con esto termina en el misterio de que tenés que tener un contacto o algo para hacer un trámite en la Nación, en la provincia, en el municipio. Este es un programa nacional que la provincia lleva adelante, en este caso en San Isidro, y vienen cada tantos días por semana, recorren una de las plazas, es un lugar que es equidistante de los vecinos. Y lo que se busca es que el que tiene que hacer un trámite en el ANSES, es un trámite en ARVA, sacar el registro de conductor en el municipio, la cola para hacer la vacunación o para obtener los servicios de televisión abierta para las personas que no pueden pagar el cable. Me parece muy bueno porque está todo junto y como que podés evaluar todo a la vez. Yo estuve ahora acá evaluando mi colesterol, mis problemas de salud y vine a renovar el DNI, ese fue el motivo. Ahora vine a vacunarme con mi hijo y vine a renovar el DNI, porque es un drama si no sacarlo por internet. Y la verdad que estoy feliz de hacer un rato de cola y que ya te den todo. Es más, yo avisé a varios porque está todo para hacer el tema de las tarifas sociales, no sé, todos los trámites que te llevan horas y días para hacer, está todo acá. Se acerca a la gente, somos funcionales al ser humano en todas las etapas de su vida. Así que, yo te diría, fabuloso de esta época de la vida de los argentinos que se hace todo con tanto esfuerzo y cuesta salir adelante, fabuloso lo del programa El Estado en Tu Barrio.